¡Gracias! Buenos días, hoy venía con una reflexión, como vais me encuentro en mi queridísima Debian, ya sabéis mi dicho Debian es Debian, a ti te encontré en la calle y entonces ayer hice un directo en este canal que tengo sobre estas cosas y donde estuvo vino el amigo Buffer, Buffer313, vino Carlas, vino Sedega de Riomar, vino Mester, vino Silalum, compañero de Nicaragua, ¿quién más vino? vino Ernesto Acosta y entonces después un directo recomiendo a mi canal, buscáis en la pestaña directa, os va a gustar mucho y después de este directo, el amigo Buffer, después de este directo en mi canal, el amigo Buffer, he bajado un poquito la música por si ahí está, después de este directo, el amigo Buffer, un momentito y mantener su orden, el amigo Buffer hizo un directo en Sparky Linux, Sparky 8 es una distro basada en Debian, Debian Testing, Debian Estable, depende de lo que quieras y bueno, al parecer, bueno, no le gustó el directo, lo borró y luego hice una video revisión, ya más pausado de Sparky, que la encontráis aquí en su canal por cierto, la música de TrackTribe, ya sabéis, yo siempre la pongo de este canal, de TrackTribe llevo mucho, mucho, mucho tiempo usando la música de este canal, no me ha dado todavía positivo, esperemos que siga así por los tiempos y aquí ya tengo, estoy en un video de una de sus listas de reproducción bueno, compañero Sparky, por cierto, me encanta la tipografía hay estilo equipo A el equipo Sparky bueno, hizo un un video que recomiendo pues Sparky Linux Debian Testing y al ver el video del amigo Buffer me vino a la cabeza una reflexión yo que conozco a Debian tantísimos años yo que soy un Debian lover y me puse a pensar una cosa, no sé cómo lo veis vosotros realmente están justificadas distros como Sparky, por ejemplo, como MX Linux lleva muchísimo tiempo en distros web, como estáis viendo arriba, en la primera siempre, siempre, lleva muchísimos años MX Linux pues bueno, aquí tenéis la página Sparky y hay más basadas en Debian por poner estos dos ejemplos que dijéramos son más populares, más llamativos realmente merece la pena irse a una basada de Debian o simplemente con quedarte en la madre bastaría ¿por qué hacen esta gente? ¿por qué hacen estas distribuciones? ¿no están contentas con Debian? ¿o sienten que a Debian le falta algo? ¿o quieren aportar algo más a Debian? entendiendo que por ejemplo MX Linux Sparky Linux, Linux Mint, Debian Edition cada cual aporta un puñado de herramientas propias que enriquecen, digamos, a Debian en el caso de MX Linux aporta un conjunto de herramientas propias que de alguna manera facilitan la vida a la gente que quiere usar Debian de una manera más fácil es que hoy en día Debian es muy sencilla de instalar tanto en el modo gráfico como en el modo de texto son prácticamente iguales yo siempre he instalado Debian desde la ISO DVD siempre toda la vida y realmente la instalación de Debian no es muy complicada siguiente, siguiente, siguiente mi usuario, mi contraseña siguiente, siguiente, siguiente quiero este escritorio siguiente, siguiente, siguiente y ya está yo diría que es más fácil instalar Debian que el actual Ubuntu el último Ubuntu con el nuevo instalador así que pero es que y luego usar Debian tampoco que sea usar Debian tampoco que sea complicado se entiende que si tú vienes a Debian es como el que viene a Arlinux el que viene a Arlinux ya sabe a lo que se enfrenta Arlinux tiene una filosofía y es esa es la que hay no va a cambiar por ti y Debian es Debian y es lo mismo Debian la actual Debian 12 es muy completa prácticamente no hay que hacerle nada claro tú puedes decir bueno es que Debian es incompleta en el sentido de herramientas en el sentido de Debian como tal yo entiendo que tienen que dar un sistema operativo un sistema operativo Vanilla un sistema operativo universal está en su logo el sistema operativo está en su perdón en su firma el sistema operativo universal Debian no te puede meter algo retocado es decir Debian te da un genome Vanilla un plasma Vanilla un XFC Vanilla un Cinemon Vanilla etc 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 y tú ya te lo montas como quieras pero ahora ¿por qué nacen estas distribuciones con base Debian? para enriquecer o como forma de protesta es decir bueno es que Debian viene incompleta es que Debian no sé qué es que Debian no sé cuánto yo voy a hacer un For yo voy a hacer un no un For sino por ejemplo un For sería D1 para quitar System D sino voy a hacer una basada que tenga algo más que tenga ese aliciente más que tenga ese puñado de herramientas más ese conjunto de de instrumentos más pues que 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 le den un extra más una riqueza más de herramientas a la madre a Debian pero realmente es necesario o tú puedes tomar Debian es necesario porque al final el nicho de usuarios de una MX Linux aunque esté arriba siempre en DistroWars el nicho de usuarios de una Sparky etc va a ser limitado y Debian es universal ejemplo Linux Mint Debian Edition te da Cinnamon que es un invento de la gente de Linux Mint Cinnamon es una versión muy superior entonces diríamos está justificado pues bueno porque te está dando ese escritorio y te está dando unas unas cosas pues que que no están en los repositorios de Debian Estable o de Debian Testing Sparky MX te da un conjunto de herramientas que no están en la base que no están en la madre y que se supone que esas herramientas le dan un valor añadido a la distro madre voy a poner el caso de Endeavor yo cuando instalo Endeavor desmarco todas las herramientas de Endeavor desmarco todos los paquetes que pone Endeavor y mi única misión de usar Endeavor Endeavor es llegar a Arch con un instalador más fácil desde aquí agradezco a la gente de Endeavor que me ponga el instalador Calamares que yo sé perfectamente instalar Endeavor perdón Arch con el instalador de Arinstall pero no tienes tiempo no tienes ganas estás perezoso quieres algo rápido etc pero esto no se puede aplicar a Debian en el sentido de que Debian el instalador de Debian no es un dolor de cabeza como dije antes entonces ¿por qué esta gente ha hecho Sparky? ¿por qué esta gente ha hecho MX? ¿por qué esta gente ha hecho Linux Mint Debian Edition? por ejemplo en el caso de Linux Mint con VasioBuntu se entiende con el Ubuntu actual porque Ubuntu actual no es lo que era ni muchísimo menos para mí personalmente yo uso Ubuntu para hacerle 4 reviews porque sé que da visitas aquí en YouTube pero para mí Ubuntu ha perdido toda la magia ya ha perdido todo lo que fue para mí Ubuntu y por hoy no la recomiendo absolutamente a nadie a nadie de los que yo conozco a nadie del mundillo y a los nuevos tampoco a mí me viene alguien nuevo digo Linux Mint o Thoring Ubuntu no porque yo uso Ubuntu yo la pruebo yo la yo la yo la instalo para la review y la noto que ya no que está torpe que está pesada que está Ubuntu es como el Windows Vista de todas las versiones de Ubuntu el Ubuntu actual y lo siento por los Ubuntu lovers para lo que yo veo que yo no hablo por hablar que yo conozco a Debian desde que nació conozco Ubuntu desde que nació y prácticamente cualquiera cualquier distro pero en el caso de Debian no hay ningún detrimento para que tú digas bueno voy a hacer mi versión de Debian tomando la base y voy a ponerles esta herramienta en el sentido de decir bueno quita Debian que tú no sabes que te voy a decir yo cómo se hace las cosas y voy a poner estas herramientas y no sé qué yo entiendo que los desarrolladores de Sparky de MX dirán lo harán porque aman a la madre a lo mejor porque dicen esto es Debian y yo le voy a añadir aportar estas herramientas propias para enriquecer de alguna manera la experiencia de uso y para la gente que venga no tenga que hacerse esto de cero o usando repositorios externos de terceros Debian formando un Debian Frankenstein y y similar pero a nosotros como usuarios finales como usuarios finales hijos y temerosos de Dios nos renta nos merece la pena usar una Sparky una MX Linux o usando Debian y ya está estamos cubiertos aquí entra allá adentro los gustos necesidades dependiendo el enfoque que tengamos dependiendo si usamos simplemente usamos la distro simplemente para entretenimiento para consumo normal y corriente si lo usamos para el trabajo si la usamos para producción etc. pero al final es que el nicho de usuarios de Sparky el nicho de usuarios de MX el nicho de usuarios de Inumin Debian es reducido como dije antes no sé si lo he dicho antes o no porque el segundo o tercer vídeo que grabo porque no paran de molestarme pero Debian es universal entonces en mí que yo he usado MX Sparky no recuerdo si la he instalado o si la he instalado hace muchos años ya no recuerdo entonces es realmente ese pensamiento que a mí me está aquí la cabeza haciendo run run nos renta de verdad usar MX Sparky o simplemente teniendo Debian y haciéndole cuatro cositas estaríamos totalmente cubiertos por ejemplo yo acabo de enchufar este mini PC lo tenía ahí debajo porque no tengo sitio en la mesa y lo he actualizado y fijaos yo tengo aquí el repositorio de tengo repositorio de los backports oficial fijaos pues todo hace nada hace en redes sociales pues se nos ha actualizado PyWare a la versión 1.2.0 ok desde los backports que son para Debian 12 que son oficiales bueno aquí yo le metí el PPA para el tema mesa toda la paquetería de la pila gráfica mesa también un PPA de Ubuntu entonces yo mediante backports y un PPA puedo tener una Debian prácticamente al día no requiero a lo mejor otra distro como MX o como Sparky si no quiero como dije antes que estas distros lo que hacen es que te dan una serie de herramientas para lo mejor para manejar repositorios o tenemos ahí por ejemplo Sinacti para manejar escribir actualización de no sé qué para manejar el aspecto gráfico para cualquier otra cosa de las herramientas propias que ofrecen que ojo que es un valor añadido que se entiende que hay un trabajo detrás que hay que hay un esfuerzo detrás que hay mucha ilusión detrás de todo lo que ponen distros como Sparky como MX y Linux en ofrecer sus distros base debia con esas herramientas pues eso eso es incontestable eso está ahí pero mi pregunta es esa ¿no? no es criticar no es tampoco hacer la pelota ni lo contrario es simplemente vosotros creéis que a nosotros como usuarios finales no sé no merece la pena usar una MX una Linux MinDevian Edition pudiéndose instalar Cinnamon aunque más inferior una Sparky como usuarios finales o realmente estaríamos totalmente cubiertos con una madre con la madre me vino esa duda me vino esa duda y si me vais a permitir os lo pregunto y me la dejáis ahí abajo si creéis que realmente el valor añadido el valor añadido de esas herramientas de ese esfuerzo propio que ofrece una Sparky una Linux MinDevian Edition que ofrece una MX y similares ese valor añadido ese puñado de herramientas propias si son suficientes para que las usemos como sus usuarios finales o simplemente con usar la madre y poner nosotros cuatro cositas a nuestro gusto nos bastaría es esa duda esa duda me la podéis dejar abajo en los comentarios que pensáis vosotros y ya pues vamos viendo o voy leyendo creamos un debate ahí en en los comentarios pues bueno aquí dentro de la comunidad que hemos formado aquí en salmorejogi ok así que dale click suscríbete ya salmorejogi no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmorejogi la libertad es real no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás